¿Qué es el proyecto de Torre de Silencio? El proyecto de Torre de Silencio es un problema de vivienda de cerca de 400 familias de condiciones muy vulnerables de Yopal. Desafortunadamente el proyecto ha sido ocupado ya ante la impaciencia de estas familias que no podían seguir pagando arriendos y asumiendo costos cuando ya habían hecho cerca de la mitad de los beneficiarios aportes para su propia casa. Entonces el proyecto está ocupado ya en un alto porcentaje, pero hay unas deficiencias en la construcción que son muy delicadas. Nosotros asumimos hoy el compromiso de traer una institución educativa, la UPTC, que acaba de hacer un trabajo muy similar en la ciudad de Tumba con el mismo constructor en unas torres que tienen la misma construcción y evaluó la calidad, la resistencia a las obras. ¿Qué le vamos a pedir a ellos? Que nos hagan una valoración inicial y una cotización de cuánto puede valer ese trabajo, cuánto toma para tener certeza plena de que aquí no va a ocurrir una tragedia. El municipio ya tiene listo el proyecto que fue radicado en planeación nacional para complementar las áreas del proyecto, para que todas las áreas comunes, parqueaderos, zonas verdes, estén en condiciones de habitabilidad, que le den dignidad a la gente que vive aquí en el sector. Entonces ahí está todo el conjunto de cosas que tenemos que hacer inmediatamente. El compromiso es terminar torres del silencio. Es un compromiso que nos adquirimos hace cinco meses cuando llegamos al gobierno de Yopal. Es un compromiso adquirido hace muchos años. Tenemos el respaldo de la gobernación. Tenemos una administración en la cual la gente todavía cree. Sé que hay escepticismo, que la gente está cansada porque estas experiencias dejan mucho dolor, mucha frustración, pero nosotros tenemos la convicción de que se puede, que Yopal sí tiene arreglo y que lo vamos a hacer.